¡Escuchas noventa y cinco punto cinco, La Comadre! Son las once, cincuenta y seis. ¡Éxitos continuos en La Comadre! ¡Noventa y cinco punto cinco! ¡Cubriendo todo el territorio de Ciudad del Carmen! ¡Noventa y cinco punto cinco, La Comadre! ¡La Comadre! ¡Noventa y cinco punto cinco! Desde la Perla del Golfo, Ciudad del Carmen, Campeche, México. La mejor música del regional mexicano. Seleccionados exclusivamente para ti, La Comadre. Estamos en calle cuarenta y tres, número tres, entre veinte y veintidós, Colonia Payas. Contáctanos al teléfono de oficina, nueve treinta y ocho, seis ochenta y ocho, cuarenta y siete noventa y seis. Teléfono en el estudio, nueve treinta y ocho, seis ochenta y ocho, sesenta y ocho, cincuenta y seis. La Comadre, una emisora de Grupo SIGSE Radio.